Bueno, distinguidos amigos, bienvenidos, Buenas tardes, les doy la bienvenida a nombre del Interamerican Institute for Democracy a este acto de presentación en Miami del último libro, del reciente libro de la autora Maibor Petit que se llama Cocaína en Miraflores, la crónica del narcopoder en Venezuela. Preside el evento el periodista y escritor don Carlos Alberto Montaner, presidente del Interamerican Institute for Democracy, está la autora, nuestra invitada de honor, doña Maibor Petit, está la miembro de nuestro directorio, la doctora Beatriz Serrangel y nos acompaña también hoy día el presentador del libro, el conocido periodista Castro Canto. Sean todos ustedes bienvenidos a toda la ilustre visita que tenemos hoy día. Tenemos un programa relativamente pequeño al final del cual la autora va a firmar los libros. En primer término, doña Beatriz Serrangel va a hacer una introducción, después el libro va a ser presentado por el periodista Castro Canto. Vamos a escuchar las palabras de la autora Maibor Petit y vamos a tener unos comentarios finales a cargo de Carlos Sánchez Versaigne. Invito a doña Beatriz Sánchez a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes y bienvenido al Interamerican Institute for Democracy. Yo voy, mis reflexiones las voy a girar alrededor de tres preguntas. La primera, por supuesto, es quién es Maibor Petit. La segunda es qué plantea ella en su obra Cocaína en Miraflores. Y en tercer lugar, cuál es el valor práctico de esa obra. ¿Quién es Maibor Petit? Es una periodista joven y valiosa, nacida en Venezuela, con estudios de posgrado en ciencias políticas en historia y estudios internacionales realizados en Venezuela, en Francia y en los Estados Unidos. Ha trabajado como reportera para varios medios de comunicación social, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, particularmente en Ohio y en el estado de la Florida. También ha prestado servicios a varias empresas privadas y personalidades en el área de las relaciones públicas, las comunicaciones corporativas, el manejo de imagen, prensa y elaboración de discurso. Cuenta con varias publicaciones anteriores a las que hoy bautizamos, de las cuales vale la pena destacar el viaje inesperado, las aventuras de Paulina, el resurgimiento de la nueva izquierda en América Latina, Venezuela, la crisis vista desde sus debilidades y el neopopulismo en América Latina, Carlos Andrés Pérez, del populismo clásico al neopopulismo. Pero sobre todas las cosas, Maibor Petit es una mujer angustiada con el destino de su país de origen y es valiente a la hora de enjuiciar a los responsables de ese drama. ¿Qué plantea su última obra, Cocaína en Miraflores? Maibor describe de manera aguda y quirúrgica el proceso mediante el cual el crimen organizado logra penetrar la presidencia de la República y se consolida como poder de última instancia en la conducción del país. A través del seguimiento preciso de las instancias que marcaron el juicio de Francisco Antonio Campos Flores y Frankie Francisco Flores de Freita, conocidos como los narcos sobrinos, Maibor Petit revela las puntadas que construyeron el tapiz de la perdición de Venezuela. Se trata de un libro que me atrevo a decir partirá la historia del proceso bolivariano en dos etapas. La primera, el totalitarismo destructor y la segunda, que yo llamo el Estado mafioso. Efectivamente, el proceso bolivariano se inicia con un diseño forjado en las aguas del Caribe luego de muchos años de observación del desarrollo político latinoamericano. Fidel Castro llevaba varias décadas intentando inocular el germen de su revolución en países de América Latina que él consideraba estratégicos para avanzar la causa del totalitarismo. Ninguno de esos países en que él intentó manipular aceptó la vía de las armas. Y es entonces cuando él se plantea un cambio estratégico para iniciar la participación en procesos electorales. Una vez alcanzado el poder por la vía electoral, el régimen procubano se encargaría de desensamblar todo el marco institucional democrático para eternizarse en el poder. Este proceso en Venezuela marcó el periodo de 1998 al 2013. Pero a partir del 2013 comienza, como bien lo describe Meibor Petit en su libro, la consolidación del narcotráfico como instrumento de poder. Tres eventos ocurridos antes de esta fecha impulsan este desarrollo. Uno es el acuerdo que celebró el expresidente Hugo Chávez con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ocurrido en el año 2004. El segundo evento es el estrechamiento de las relaciones con Irán, que lleva a la utilización de PDVSA como plataforma para burlar las sanciones que Occidente le había impuesto a ese país. Y luego, por supuesto, con el know-how operacional que se obtuvo, también se usó PDVSA para burlar las sanciones que se le impusieron a Rusia. Y el tercer evento es la invitación que le hace el comando del gobierno de Venezuela al crimen organizado para constituir los comités de defensa de la revolución en los barrios. Estos tres eventos son los pilares en que se asienta la penetración del narcotráfico y otras actividades delictivas en el aparato del Estado venezolano. Todo esto figura en el trasfondo de los diálogos entre los personajes que protagonizan el libro Cocaína en Miraflores. También está dibujado este proceso en el nivel de la demanda de la Fiscalía de Nueva York contra los narcos sobrinos. Y tercer interrogante, ¿qué valor práctico tiene el libro de Mayborg Petit? Para nosotros los venezolanos que estamos recorriendo este vía cruces espantoso que nunca pudimos ni siquiera imaginar. El libro de Mayborg Petit no solamente tiene un valor histórico, ella nos aporta en su libro un instrumento valioso para iniciar el camino de rescate no de Venezuela que ya está perdida, sino del continente entero porque hoy Venezuela es el centro de comando del crimen organizado. el crimen organizado transnacional que opera en todas las Américas. Hasta hace apenas una década los nódulos de ilegalidad estaban restringidos a Ciudad del Este, a algunos pueblos pequeños de la geografía mexicana y una que otra isla del Caribe. Hoy hay un país de Sudamérica abocado a la protección y desarrollo de actividades criminales. Venezuela hoy es el avalanche del mundo físico y tal como una pista que recibiera un detective del FBI llevó a los países industrializados a destruir a Avalanche que era el Amazon.com del crimen organizado. El libro de Meibor Petit nos indica cómo combatir el mal que agobia a nuestro continente y la clave reside en darle a Venezuela un tratamiento policial porque no se trata de combatir una ideología sino de combatir el mal no se trata de sustituir un régimen equivocado y corrupto se trata de apresar delincuentes no se trata de combatir malas políticas públicas sino de proteger a la población civil de un exterminio criminal y gracias a Meibor contamos ahora con suficiente información para asistir a un fiscal de este país en la creación de un livelo que enjuice a los gobernantes de Venezuela por los preceptos de la convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional o en corto la convención de Palermo el Interamerican Institute for Democracy bajo el liderazgo de nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Versaín inició el estudio del caso de Venezuela bajo la convención de Palermo desde el año pasado y tanto él como el resto de la junta directiva laboramos para alcanzar la meta de enjuiciar a los gobernantes de Venezuela por su contribución al desarrollo del crimen organizado transnacional Meibor gracias por tu contribución al logro de este objetivo gracias Beatriz me permito invitar al periodista Castro Cando para hacer la presentación del libro Cocaína en Miraflores Buenas tardes en primero dar gracias al Interamerican Institute for Democracy por este tipo de eventos este es el segundo en el cual yo participo pero creo que hay una labor muy importante que se está haciendo y que vale la pena continuar me parece significativo que estemos presentando este libro hoy que en Venezuela se celebra el día del periodista es una oportunidad muy interesante para poner de relieve lo que está pasando lo que insignifica digamos el ejercicio del periodismo en Venezuela y fuera de Venezuela que nunca está o que está cada vez más sigue siendo una profesión de mucho riesgo incluso fuera de Venezuela yo quería comenzar un poco brevemente para añadir algo a las palabras de Beatrice quería comenzar con algunas cifras sobre el libro que escribió Mayworth primero que es el resultado de una cobertura periodística de dos años desde el momento que se produce la captura de los llamados macrosobrinos que fue en noviembre del 2015 hasta la sentencia en Nueva York en diciembre de 2017 son 25 meses durante los cuales Mayworth produjo más de un centenar de notas y como periodista me parece esto es bien importante porque cuando uno hace cobertura de temas de juicio por ejemplo de corte es un tema bastante complicado uno tiene que ir a las cortes no te dejan llevar por ejemplo ni grabadores escasamente algunas notas a veces hablan múltiples testigos muchas de las en este lenguaje complicado de las leyes de los cortes de Estados Unidos a veces uno tiene que descifrar entonces tiene que llevarse con los mismos abogados con especialistas esto por un lado y luego interpretar esos legajos inmensos muchas veces desde el indictment primero hasta todas las acciones que fueron miles de acciones cada día y eso requiere de una digamos una capacidad y una paciencia y un detallismo para leer donde estaba la noticia y bueno en este caso Mayworth fue la persona que obviamente cubrió este caso de principio a fin como ninguna otra o sea no hubo ningún otro medio ni ningún otro periodista que hizo la cobertura que ella hizo y por eso eso es uno de los valores importantes de este libro que es toda la crónica detallada de todos esos eventos que en muchas ocasiones pasaron desapercibidos excepto para la mirada detallada de de Mayworth hay una cantidad de datos que me llaman la atención en esta investigación que ella hizo por ejemplo el tema de detalles que ella reveló por ejemplo cuando los agentes de la DEA que estaban tras la captura de estas personas que por cierto nunca se sabe si fue efectivamente una delación de alguien del alto gobierno de Venezuela que como dicen le pasó el dato y posiblemente la DEA produjo desarrolló el dato gracias a la ayuda de una persona algunos dicen que le dio dado cabello en venganza por el evento en la cual le capturaron al que era su jefe de escolta y que lo describió como un agotroficante hubo cosas muy interesantes por ejemplo la DEA una de las cosas que hizo la DEA cuando estaba organizando la captura era apurar rápidamente los trámites de extradición por un lado o sea de expulsión y luego ellos de agarrar a estas personas y traerlas lo más pronto posible a Nueva York ellos no querían repetir toda aquella cosa que ocurrió por ejemplo en Aruba con Carvajal entonces se tardaron seis horas desde el momento en que capturan a estas personas llevan a un tribunal los meten y luego ya salen en el avión directo que es cuando se produce esta escena que está descrita en el libro de como ellos se ponen a llorar en algunos casos comienzan a hablar uno comienza a hablar frenéticamente etc, etc y luego cuando llegan a Nueva York la audiencia dura seis minutos es decir tardaron seis horas en salir de Haití y seis horas frente al juez en la primera de las audiencias una coincidencia de números ahí interesante muchos detalles se conocieron gracias a la cobertura de Maybor por ejemplo cuando se reveló ella reveló que la persona que estaba detrás del financiamiento de la defensa después de una serie de porque los nacosobrinos al principio declararon que no tenían dinero etc entonces contrataron a dos o tres defensores públicos nadie por supuesto se creía ese cuento hasta que finalmente salió alguien con una chequera para decir yo voy a poner el dinero que haga falta el empresario Wilmer Ruperti y otras cosas por ejemplo toda la estrategia bastante agresiva del fiscal de Nueva York que por cierto Nueva York siempre ha sido por años por lo menos desde los últimos 15 o más años el lugar donde se monitorea más exhaustivamente todo lo que tiene que ver con el narcotráfico en Venezuela es decir Nueva York es el gran centro de investigaciones están todas las agencias es donde está haciendo el trabajo más este digamos más profundo Miami también etc posiblemente otras fiscalías pero esa fiscalía es particular y en esos años en ese tiempo que duró la investigación este fiscal privarara jugó un papel crucial y entonces Maybor se fue metiendo en esas conexiones porque en el día a día de ir a la corte de conocer a los abogados de conocer a los fiscales uno va haciendo amistades con la gente ¿no? con los fiscales con los abogados entonces comienzan los datos mira parece que va a ocurrir esto y tal entonces Maybor tenía la fuente primero de los documentos pero también tenía el background o algún información de contexto que le proporcionaban off the record digamos ciertas fuentes vinculadas a la fiscalía o conocedoras del tema y entonces esto le permitió por eso es que es importante otra vez insisto en que esta fue una cobertura bastante detallada por esa razón porque había un acceso que ningún otro periodista tenía y no era porque no pudiera tenerla sino porque evidentemente Maybor estaba como concentrada ¿no? estaba en cuerpo y alma y una de las estrategias por ejemplo este fiscal reunió enormes cantidades de evidencia ¿no? él quería probar que estas personas no solamente no eran inocentes ni ¿cómo se llama? ni no eran primerizos sino que tenían ya eran avesados negociantes en este terreno y querían hacer realmente tenían unas ambiciones tremendas ¿no? y la defensa quería probar obviamente lo contrario y fue una de las teorías que ellos quisieron imponer la defensa una de las cosas claves que Maybor revela está en el libro es que fue un elemento por cierto del fiscal que quería probar era que los narcosobrinos operaron de una manera que Maduro tenía que haberle dado la aprobación o tenía digamos algún tipo de visto bueno ¿no? o de imprimatur como diría la palabra latina antigua y esto naturalmente fue utilizado por la por la fiscalía como elemento fundamental y bueno hubo una cantidad de evidencias muchas de las de los testigos presentados por la fiscalía fueron cuestionados severamente pero se impuso finalmente toda esta forma de o sea todos estos elementos que fueron reunidos pacientemente por la fiscalía para mostrar que esta era una cosa mucho más por ejemplo una de las cosas que se probó es que este señor tenía estos señores estos dos narcosolinos tenían relaciones con otros capos importantes en Venezuela este hay un tipo que se llama Hermágoras González Polanco o había otro este de nombres y medios rusos aquí está Vasily Kotovsky Villarruel que estaba siendo acusado de enviar 50 toneladas de cocaína a Estados Unidos a través de las conexiones con el cartel de los Z no voy a ampliar porque ya lo hizo Beatriz sobre el tema de la trayectoria de Maybord lo único que puedo decir es que conozco a Maybord porque estuvimos juntos en la Universidad de Zul y hace no voy a decir hace cuánto tiempo coincidimos por ejemplo en Universal ya trabajó en Universal en Nacional después aquí trabajamos en muchos proyectos por ejemplo en Vertice News un portal del cual yo soy editor bueno Maybord también hay que mencionar fue profesora de periodismo en Venezuela y de historia de Venezuela en la Universidad de Santa María que había una cátedra de periodismo y también tuvo una experiencia en el área de los derechos humanos ella fue miembro de una organización que se llama Women for Human Rights International y bueno aparte de toda la digamos toda la trayectoria académica que es interesante porque a uno como periodista no le da tiempo de reforzar o de tener digamos ese aparato crítico que te proporciona el estudio académico pero bueno ella tuvo afortunadamente el tiempo y la posibilidad de hacerlo yo quería hablar no voy a extenderme mucho así que pero quiero no quiero dejar de referirme al tema de los riesgos que ya ha corrido no desde ahorita sino desde hace algún tiempo en el año 2005 por ejemplo Maybord estaba en Venezuela estaba naturalmente haciendo la cobertura cuando eso había todo este movimiento de militares que se estaban manifestando contra Chávez y ese fue el año en que Maybord la metieron en una lista una lista de periodistas conectados con militares opositores porque ella estaba naturalmente cultivando fuentes entre esos grupos descontentos de los militares entonces tuvo que salir de Venezuela y la razón por la cual llegué aquí después ella había estado antes aquí pero se devolvió o sea quería seguir en Venezuela pero ya ese evento la pusieron en una lista negra la comenzaron a perseguir fuertemente y entonces ella decidió venirse y bueno eso es digamos la primera experiencia que ella tiene con el tema de la persecución naturalmente todo este tema de la cobertura de los narcosobrinos desata toda una cantidad de ataques que primero eran cibernéticos trataron de intervenirle en los correos electrónicos tumbarle la página había amenazas veladas después había hackers que se comunicaban con ella diciéndole cómo hacemos para que tú tumbes esto evidentemente el trabajo que ella estaba haciendo le estaba causando un problema muy serio a Miraflores en Venezuela al poder en Venezuela y naturalmente sintiéndose vulnerable incluso en este país que es un país de libertades aquí también se corre riesgo los cubanos pueden hablar sobre eso también ella naturalmente notificó al FBI y entonces el FBI ha mantenido no solamente una digamos una vigilancia y un monitoreo sino también un expediente porque ha habido amenazas de muerte ha habido información que indica que probablemente han contratado sicarios etcétera o sea cualquier cosa de lo que es capaz este régimen quería terminar ya para diciendo lo siguiente lo que plantea en este libro yo creo que es un tema muy importante para entender el verdadero objetivo de las revoluciones bolivarias del siglo XXI como el título lo dice Coquine en Miraflores este es probablemente yo no sé si Carlos Alberto Montaner puede saber más pero yo no recuerdo un país en América Latina cuyo gobierno haya estado controlado o manejado por personas vinculadas al narcotráfico como ocurre con Venezuela ahora si ha existido en el pasado probablemente en Haití pero sin las ramificaciones regionales que ocurren con Venezuela pero yo creo que esto es en mi opinión ya no es solamente un tema circunstancial de unos muchachos que quisieron enriquecerse uno de ellos dijo que quería reunir lo suficiente para venir a pasar el resto de su día en Estados Unidos una cosa absolutamente ¿no? pero lo que quería señalar ya para terminar es el hecho de que estamos en una situación de gobierno donde el narcotráfico el narcolavado y las relaciones criminales juegan un papel fundamental ahí este libro coincide con otro libro que me parece que es tan importante o son digamos coinciden mucho que es el libro que escribió otro amigo periodista Leonardo Coutinho en Brasil que se llama Chávez el Espectro que básicamente narra como entre otras cosas hay una vinculación operativa ¿no? de por ejemplo gobiernos como el de Bolivia y Carlos Sánchez me sabe mejor que nadie transportando droga en aviones militares desde La Paz hasta Caracas ¿no? en una cosa que ha ocurrido por años Evo Morales no sé cómo se llama el Palacio Presidencial en La Paz el Palacio Quemado el Palacio Quemado entonces sería el Palacio Quemado a Miraflores y la misma cosa se ha detectado por ejemplo con Nicaragua con El Salvador ha habido en algunos momentos algunos episodios con Ecuador cuando estaba Correa y y la la preocupación principal ¿no? y esto para cerrar es que me parece que este fenómeno no es una cosa casual sino que está dentro de la concepción ideológica de cómo estos nuevos regímenes se están planteando la toma del poder y la perpetuación en el poder a largo plazo están echándole mano no solo a la corrupción que es una cosa probablemente más tradicional sino al tema del negocio del narcotráfico y de las estructuras porque no es solamente narcotráfico sino lavado de toda esta estructura a través de organismos como PDBS etcétera y a través de integridades del gobierno hasta el Banco Central de Venezuela a mí me parece que esto es una situación muy peligrosa y yo creo que esto es una situación en la cual hay que enfrentarlo tarde o temprano con determinación y yo creo que el libro contribuye como pocos esfuerzos a esta manera de enfrentar gracias si la gente que ha llegado quiere pasar antes de que cedamos la palabra a la autora del libro este es el momento por favor voy a invitar a doña Maybor Petit autora del libro Cocaína en Miraflores a hacer uso de la palabra bueno primeramente quiero darle las gracias a los amigos que están acá presentes a muchos de los cuales tenían un gran tiempo sin verlos al Instituto Interamericano de la Democracia al señor Carlos Sánchez a Beatriz Rangel gran amiga luchadora al profesor Carlos Alberto Mantenel y obviamente a mi amigo Castro Cando que como él les confesó sin mi autorización obviamente pues hemos compartido largos años de experiencia en el periodismo y en la amistad en la búsqueda de soluciones a este caos que estamos viviendo los venezolanos desde hace ya dos décadas cuando empezamos a trabajar el tema del narcotráfico obviamente ya sabemos por la historia triste de América Latina y de las vinculaciones que permanecen intactas entre las estructuras criminales y algunos gobiernos pues nos pensamos bueno ¿qué hacemos? es la oportunidad de hacerlo hay que averiguar investigar en Venezuela es una tarea titánica puesto que el gobierno tiene un control casi absoluto de la información pero en los Estados Unidos se ofrecen grandes oportunidades para averiguar especialmente cuando se empieza a conocer la estructura a través de la cual se maneja la información y fuentes que se van cultivando en la medida en que uno va trajinando en el quehacer del periodismo y bueno tocó una oportunidad se está buscando desde hace más de 14 años se viene especulando que había una relación entre el narcotráfico y el poder político en Venezuela una parte de la sociedad decidió negarse a creerlo como se negó a creer lo que estaba ocurriendo con la pérdida de libertades y del estado de derecho así ocurre en buena parte de las sociedades que han experimentado estos fenómenos recuerden la Alemania nazi la gente se niega a creer porque es muy cómodo no creer y el trabajo del periodista el trabajo de las personas que luchan que hoy en día pues constituyen un enorme ejército y que tratan de averiguar qué es lo que ocurrió y qué es lo que está pasando para explicar el caos que vivimos y así pues empezamos a buscar cómo evidenciar porque el problema está en cómo evidenciar y acabar con la especulación que es el elemento el alimento de la propaganda del régimen chavista para eliminar aquel que está tratando de evidenciar y eso pues nos pasa a los periodistas y nos pasa a todo aquel que anda metiendo la nariz donde el régimen no quiere que se huela ni que se sienta ni que se diga y creo que he sido afortunada puesto que tanta averiguación y tantos mecanismos que uno buscaba fuentes tratar de solicitar información entrevistas están vedadas por parte del régimen y si se las dan pues lo que hablan son puras mediocridades y pistoladas que no tienen sentido ni siquiera reseñarlas pero cómo evidenciar y apareció el caso de los sobrinos porque la intención inicial era justamente cómo averiguar esa relación que se fue estrechando y que se fue develando entre el poder político venezolano sea este del régimen de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro y las organizaciones criminales internacionales cómo probar la naturaleza del régimen cómo buscar evidencia real y pues se presentaron en la corte del Distrito Sur de Nueva York y a través de una serie de testigos privilegiados para la justicia norteamericana que lograron suministrar pruebas evidencias de toda naturaleza para de una vez por todas acabar con la especulación y lograr que en las cortes donde se tiene que demostrar la causa probable se dijera en Venezuela definitivamente hay una vinculación del poder político con el narcotráfico eso definitivamente nos ayudó a avanzar estábamos en las penumbras y había que recordar y hasta hoy estaba conversando con el amigo Carlos y me decía el caso del Chapo Guzmán todos los criminales cuando son acusados en cortes dicen que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario ciertamente la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York logró evidenciar más allá de la duda razonable que estos dos sujetos Efraín Antonio Campos Flores y Frankie Francisco Flores de Freita habían participado en el negocio del narcotráfico pero adicionalmente a ello que sus familiares directos tenían conocimiento pleno de lo que estaba ocurriendo que también usaron la estructura del Estado Venezolano para el negocio del narcotráfico que utilizaron un espacio que está única y exclusivamente autorizado para el Presidente de la República para manejar negocios de narcotráfico que utilizaran hoteles que son propiedad del gobierno o del Estado Venezolano para realizar reuniones con narcotraficantes internacionales es decir quedó de velada esa estructura esa naturaleza que no quería que estaba prácticamente oculta y que el régimen utilizaba muchísimo dinero pero es un enorme ejército de servidores para tapar para acabar y para acabar con la reputación de todo aquel que está intentando evidenciar yo no sé si ustedes recuerdan cuando se dio a conocer este asunto de los sobrinos de la pareja presidencial que empezaron todos los voceros entre ellos Diosdado Cabello Tania Díaz y la misma Cilia Flores pero en un inicio fue un secuestro de la DEA son unos muchachos inocentes pobrecitos ellos nunca han tenido nada que ver con el narcotráfico inclusive Diosdado Cabello dijo ¿por qué? se regresó la avioneta el avión con los otros pasajeros y solamente dejaron estos dos obvio es un secuestro de la DEA pero a Diosdado Cabello y a los otros miembros del régimen se les olvidaba que quedó todo evidenciado y que hubo una razón muy particular que fue expresada en la corte y no se las voy a contar acá para no hacerles largo el cuento porque además van a leer el libro de por qué esa avioneta regresó a Venezuela y por qué los dos sobrinos sí se quedaron en Haití y por qué fue en Haití y adicionalmente a ello por qué se produjo en los términos que se produjo la primera dama venezolana obvió en un primer momento dar una opinión y luego opinó pero mintió ustedes no lo recuerdan probablemente pero como yo andaba metida en este asunto pues sí lo recuerdo perfectamente ella habló que luego que la justicia se impusiera ellos iban a presentar las verdaderas evidencias cosa que nunca ocurrió porque las verdaderas evidencias fueron presentadas frente a un jurado que estaba constituido por 18 personas neoyorquinas que nunca habían oído bueno supuestamente hablar de Venezuela que no tenían la más mínima idea ni siquiera donde Venezuela quedaba y que estaban comprometidos con la ley y el orden para establecer un veredicto que tuviese apegado a la ley de los Estados Unidos y así se dio Silvia Flores nunca dio una segunda opinión sobre esto recuerden que se trató de evitar a toda costa y ante los ojos del mundo pues el día de la sentencia de los sobrinos ellos salieron recuerden bailando para desviar la atención porque es una estrategia comunicacional muy bien llevada es probable que los los artistas de esta estrategia comunicacional tengan origen obviamente en Cuba no nacieron en Venezuela muchos de ellos pero definitivamente lo más exitoso que ha tenido el régimen es la propaganda y es tal el grado de éxito que ha tenido la propaganda del régimen que muchos venezolanos hoy en día y a pesar de todas las evidencias me paran y me preguntan ¿es verdad que en Venezuela los carteles y la droga tienen vinculaciones con el gobierno y eso es un efecto importante que hay que tomar en cuenta porque no hay conciencia porque hay ausencia de información en el caso venezolano yo no sé si ustedes saben hoy estamos celebrando el día del periodismo el día del periodismo en Venezuela no se celebra es un día para reflexionar para denunciar para atacar y justamente ahora que una buena parte de los portales que ofrecían información a los venezolanos están bloqueados incluyendo mi blog Venezuela Política no hay acceso a la información y bueno cada día va a ser un poco más complejo para la sociedad venezolana mantenerse informado de lo que está ocurriendo más hacia afuera que hacia adentro al régimen no le interesa que la gente se informe eso está muy claro y no le conviene tampoco que se sepa que está ocurriendo afuera con excepción del fútbol y de otros elementos que no son dañinos en el fondo para el proyecto que ellos están desarrollando y que como me decía el amigo Carlos Sánchez pareciera que se está consolidando lamentablemente ¿qué nos toca a los periodistas? seguir denunciando no nos queda otra seguir investigando seguir averiguando estamos frente a enormes casos en las cortes criminales de los Estados Unidos y vamos a seguir haciéndolo vamos a informar sobre nuevos casos de narcotráfico nuevos casos de corrupción administrativa y el resultado de esa gran industria que es justamente el lavado de dinero lavado de dinero criminal proveniente no solamente de la corrupción sino de el narcotráfico que entra a los Estados Unidos que ha penetrado el sistema financiero norteamericano y que ha generado una clase opulenta groseramente opulenta que además es acta de ser opulenta afortunadamente y aunque se despertó tarde de este proceso las agencias federales norteamericanas europeas y de otros países están interesadas en seguir aplicando la justicia y creo que es a través de esta vía que nosotros podemos tener una esperanza que aquellos culpables de la destrucción del país y aquellos culpables que se vincularon directamente con el poder pero patético del narcotráfico sean castigados cómo lograr que el reino de la impunidad que existe en Venezuela y lamentablemente en muchos países de América Latina y que muchos me dicen que aquí también pues cómo hacer que la justicia se aplique cómo hacer que la justicia criminal toque a esas personas que son culpables de delitos nefastos que han destruido la estructura de los estados Venezuela no está sola en este asunto ustedes saben muy bien que el origen y la naturaleza del problema surgió de Cuba y eso lo tienen muy claro los amigos cubanos que en Miami pues son mayoría pero adicionalmente a ello tenemos otros tentáculos otros estados microestados que están vinculados al narcotráfico y estamos tocando el caso de Bolivia por ejemplo el caso de Nicaragua y hoy en la discusión Carlos se nos olvidó mencionar el asunto que tiene lugar en El Salvador donde uno de los vicepresidentes en el área económica está vinculado con el hasta hace poco vicepresidente venezolano que forma parte de los designados como narcotraficantes en la lista OFAC me refiero a Tare el AISAMI y a muchos otros que forman parte de esos famosos carteles que hacen y operan en Venezuela sin ningún tipo de restricción es decir con total impunidad José Luis Merino es el vicepresidente de asuntos económicos de El Salvador y todas las investigaciones que se han desarrollado todos los señalamientos sentencian que este señor está vinculado con los carteles de la droga sin embargo él ejerce funciones de gobierno y tiene los privilegios de los pasaportes diplomáticos etc en Honduras también hay un problema enorme porque tuve oportunidad de cubrir varios casos criminales en Honduras que por cierto el caso de los narcos sobrinos estuvo desarrollado en una parte de Honduras donde reinan las organizaciones criminales y en ese país hay una vinculación con enormes evidencias sobre lo que es el poder político de varios de los partidos de mayor fuerza y los carteres de narcotráfico son amplios lamentablemente hay muchísimos testigos y muchísimas evidencias y bueno muchos de los que se preguntan por qué las cosas tardan tanto pues yo les cuento que en justicia criminal hay que probar no puede darse un paso si no está probado de manera fehaciente y de allí entonces es que tome tanto tiempo en los tribunales ¿por qué no se castigan los culpables? porque hay que probar que son culpables y eso cuesta dinero al estado norteamericano u a otros estados en Europa o en América Latina pero adicionalmente a ello requiere de un enorme personal que esté en capacidad de realizar todos estos trabajos de detalles de investigación abogados fiscalías etcétera y como estamos en el reino del capital pues también los abogados defensores tienen un espacio importante para que estos asuntos se alarguen Castro empezaba su presentación que le agradezco muchísimo con el señalamiento de que hay 25 meses en todo este caso de los narcos sobrinos y ciertamente y lo peor del caso no es eso sino que todavía no ha terminado no ha terminado porque los abogados defensores de los sobrinos de la pareja presidencial quienes se encuentran en este momento cumpliendo una pena de 18 años en una cárcel que está cercana a Orlando pues siguen apelando siguen generando recursos que son muy bien pagados lamentablemente por un empresario ligado a la pareja presidencial venezolana que es Wilmer Ruperti recientemente acaba de salir el último documento de los sobrinos donde piden a la fiscalía que se haga una prácticamente los sobrinos querían que se les entregara el expediente de los informantes que sirvieron pues como mensajeros o informantes de la DEA para montar el caso esto va a seguir la justicia criminal ofrece beneficios a los acusados y cuando se tiene mucho dinero pues se explotan esos beneficios en exceso y eso es lo que está ocurriendo con estos dos individuos así como también con otros que no necesariamente están vinculados al narcotráfico pero sí a la corrupción y se benefician de todo esto para alargar el proceso y para buscar salidas que ellos muchas veces pretenden que sean mágicas pero que afortunadamente el imperio de la ley pues penaliza entonces bueno quiero agradecerles a todos de verdad al instituto por esta oportunidad de comunicarme con ustedes y ofrecerles este trabajo que llevó dos años y que busca la continuación para evidenciar esa relación tan estrecha hoy en día que se puede ver entre el poder político y las organizaciones criminales en Venezuela y lamentablemente en América Latina gracias queridos amigos de acuerdo al programa permítanme unos comentarios finales sobre la brillante obra de Maybor Petit en su libro cocaína en Miraflores y lo que es la realidad del hemisferio la realidad de las Américas este trabajo extraordinario que presenta hoy día Maybor resultado de su persistencia de su perseverancia de su alta capacidad profesional de periodista tiene que ver con un caso que pone en evidencia en los tribunales de Estados Unidos la vinculación del poder político dictatorial de Venezuela con el narcotráfico a través del caso que ha terminado denominándose el de los narcos sobrinos pero este es un caso que podemos tomarlo como la punta del iceberg en la noticia internacional de lo que es un fenómeno regional que representa y refleja la actitud criminal de los grupos que han tomado el poder político en lo que empezó siendo el movimiento ALBA el proyecto bolivariano que después se llamó el socialismo del siglo XXI y que hoy día se conocen como las dictaduras castrochavistas que no son otra cosa que la expansión de la dictadura castrista de Fidel Castro a partir del año 99 cuando recibe el dinero y el petróleo venezolanos que le permite expandir su locura que se llamó revolución cubana para empobrecer llenar de miseria de muerte y de crimen a las Américas en ese escenario lo que ha logrado el castrochavismo es construir un grupo de países que no son democráticos que son dictatoriales pero que han rebasado el límite de la política para actuar en el campo de la delincuencia organizada transnacional teniendo el narcotráfico como uno de los delitos fundamentales o uno de los delitos más visibles de los que cometen porque cometen delitos de lesa humanidad apresan torturan violan los derechos humanos asesinan como ha sucedido el año pasado en Venezuela sucede ahora en Nicaragua y ha sucedido hace unas semanas en el Alto de la Paz con un estudiante universitario cometen todos los delitos habidos y por haber en el ámbito económico robándose el erario nacional cometiendo corruptela con sobreprecios de contratos como ha sucedido en todo el hemisferio con el caso denominado de Lavallato de los famosos contratos de Odebrecht y el resto de las 15 compañías brasileras y así agotan la ejecución de todos y cada uno de los delitos que pueden estar contenidos en los códigos penales que conocemos son dictaduras de crimen organizado y en el hemisferio hoy día son cuatro son los cuatro países no democráticos que tienen su origen en la Cuba castrista que tienen su más alta exposición porque ese fue el cofre del tesoro que están terminando de desvestir en Venezuela que tienen su expresión más violenta en Nicaragua y que tienen su soporte en la Bolivia de Evo Morales el Ecuador de Rafael Correa ha cesado de estar en esa posición y con la presidencia del presidente Lenín Moreno está de salida hago esta breve descripción para decirles que lo que Maybor Petit nos ha traído hoy día es la puesta en escena del caso más notorio pero no del único caso que señala a las dictaduras de Cuba con los dictadores Castro y ahora su señalado Díaz-Canel a la de Venezuela con Maduro y su equipo a la de Nicaragua con Ortega y su esposa a la de Bolivia con Evo Morales como narcoestados un narcoestado es un neologismo que describe a los países cuyas instituciones políticas están influenciadas de manera importante por el narcotráfico y cuyos dirigentes son al mismo tiempo funcionarios gubernamentales y miembros de las redes de producción o tráfico de drogas narcóticas ilegales amparándose en sus potestades legales para la actividad criminal y miren ustedes los gobiernos de estos países en cualquiera de las etapas del delito de narcotráfico que es producción transporte tráfico distribución lavado de los recursos que provienen y encubrimiento y encontrarán el liderazgo de la Cuba castrista encontrarán en el ámbito de la producción a los cocaleros liderados por Evo Morales en el trópico de Bolivia y a las FARC de Colombia encontrarán en el eje de comercialización a la Venezuela de Chávez y Maduro con un hub con un eje de comercialización que allí se ha construido y en centros de lavado de dinero de Nuevo Nicaragua Cuba y por el otro lado en el tiempo de Correa un centro de tráfico y exportación de droga que convirtió al Ecuador y para descubrir aquello hay que seguir investigaciones tan brillantes como la de Maybor Petit que tiene el mérito de mostrarnos el caso más emblemático para terminar dando algunos datos nada más de que lo que estamos presenciando hoy día es la presentación de uno de los libros más importantes que señala a las dictaduras de crimen organizado de Cuba Venezuela Bolivia y Nicaragua como narcoestados voy a citar algunos hechos históricos que están registrados por la prensa internacional en el tema de Venezuela además de este caso ustedes tienen el caso no menos notable del pollo Carvajal donde se hizo una verdadera operación de Estado para librarlo de las manos de la DEA sobre la que han escrito Maybor Petit y Castro Caldo en diferentes crónicas e investigaciones y ha reflejado la prensa internacional ustedes tienen el señalamiento los procesos y las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos y ahora la Unión Europea empieza a imponer en torno a los círculos de gobierno que están vinculados con estos y otros delitos en el caso de Bolivia aquí hay una noticia de la Organización de Naciones Unidas que refleja la reunión de abril del 2016 de la Asamblea General donde el gobernante boliviano Evo Morales que además es el líder de los productores de la coca ilegal desde antes de llegar al gobierno y en el gobierno que él dirige proclama al mundo que comillas la política antidroga propugnada por Estados Unidos en América Latina y el Caribe fue diseñada para intervenir en el gobierno de sus países y ha constituido una estrategia geopolítica intervencionista proclama que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento de intervención del imperialismo americano que quien en verdad trafica es la DEA y que por eso hay que disolver la DEA con esa con esa apología pública del delito en el foro más importante del mundo que es la Asamblea de las Naciones Unidas aunque llame a risa que es bienvenida ustedes están viendo la defensa del delito de narcotráfico por el líder de un narcoestado del narcoestado boliviano socio del narcoestado venezolano cuya relación acaba de ser puesta en evidencia por el libro que ha mencionado Castro Cando el libro del periodista investigador Leonardo Cutiño donde en un capítulo bajo el título del puente de la cocaína relata y describe con fuentes de testigos de primera mano el piloto de los aviones que transportaban eso el transporte de cocaína desde La Paz hasta Caracas como carga oficial en aviones de la Fuerza Aérea Boliviana ese libro está en circulación está generando una serie de investigaciones y seguramente Maybor Petit y los periodistas que se dedican a esto tendrán la oportunidad en el corto o en el mediano plazo de seguir procesos de esa naturaleza que se tienen que abrir en base a estas importantes y valientes investigaciones periodísticas señores yo termino simplemente agradeciendo a Maybor Petit felicitándola por el libro felicitándola por el día del periodista venezolano por su lucha por la libertad que hoy día es una lucha en contra del crimen organizado Venezuela Cuba Bolivia y Nicaragua no están en manos de políticos están en manos de criminales estos cuatro países además de no ser democracias de ser dictaduras son víctimas del oprobio y la violencia de delincuentes que entre otras cosas han convertido esos estados en narcoestados y ese tiene que ser el señalamiento y el tratamiento que merezcan el tratamiento no es ni siquiera el tratamiento que corresponde a un político o a un funcionario de gobierno que comete delitos esto es crimen común es crimen transnacional y gracias estimada Maybor por el aporte que tú haces con el libro que hoy día hemos presentado si quieren hacer algunas preguntas voy a ceder la palabra a cinco personas les ruego que sean preguntas no alegatos ni discursos y la autora o cualquiera de las personalidades aquí presentes van a contestar les ruego decir su nombre a tiempo de preguntar por favor mi nombre es María Clara Ospina de Colombia para la periodista felicitaciones Maybor yo quisiera saber yo quisiera saber si usted está ya enterada de otra persona que ha sido capturada en Estados Unidos que es el sobrino de uno de los grandes criminales de Colombia Iván Márquez que dado las declaraciones del mismo sitio en Nueva York del estado de la corte sur del estado de Nueva York acuso a Sandrich que ya está cautivo que están por todos los medios de la izquierda tratando de que no sea deportado también de acuerdo a todos los beneficios que el tratado firmado en Cuba le dio a la FARC entonces me imagino que esto tiene una gran conexión y una gran importancia para usted bueno si ciertamente en el caso de Marlo Marín él fue capturado por agentes de la DEA y de la policía antidrogas colombiana pero posteriormente él decidió colaborar con la justicia norteamericana y probablemente las declaraciones y evidencias que ha suministrado este individuo que ya está en Nueva York y que ya fue presentado en la corte vayan a servir para ilustrar otros casos criminales que están en camino este individuo señaló a funcionarios de muy alto nivel del gobierno venezolano en actividades directas operativas del narcotráfico va a haber muy buena noticia para aquellos que aspiran a que se aplique justicia porque ciertamente este individuo que está ya algunos de los personajes vinculados a los carteles colombianos han tratado de descalificarlo esto siempre ocurre no no es una novedad es decir aquel que sirve de testigo o que suministra evidencia inmediatamente es descalificado y señalan que funciona para otra cosa obviamente estos son criminales y esto hay que entenderlo bien estas personas participaron directamente en los negocios del narcotráfico y posteriormente buscando un beneficio se entregan y suministran evidencias que son muy importantes para la aplicación de la justicia y Marlon Marín es uno de esos casos en los cuales la riqueza de la información sin duda alguna va a servir para evidenciar casos importantes vinculados no solamente al cartel o a los carteles colombianos sino también a la organización criminal que lleva al gobierno venezolano y también a un aspecto que tal vez luce secreto o que luce desdibujado y es las vinculaciones del castrismo con el narcotráfico hay informaciones que se han venido manejando casos criminales no existen que ustedes puedan ir y observar y ver directamente como lo hicimos con el caso de los sobrinos presidenciales venezolanos pero sin duda alguna esta información es extremadamente valiosa no sabemos hasta que punto Dietrich Santrich vaya a ser deportado bueno me imagino que con el nuevo gobierno probablemente se expulse o por lo menos se concrete esa idea pero hasta el momento se está a la espera hay informaciones muy contradictorias en relación al caso y a como se ha venido presentando en la fiscalía colombiana pero yo creo que pues con el nuevo gobierno se va a reforzar esa intención de aplicación de la justicia y obviamente de todos estos que burlaron con el supuesto tratado de paz que se firmó en La Habana van a tener que ser no solamente señalados sino castigados así es que de verdad que ese caso va a dar mucho que hablar en los próximos meses gracias gracias la señora buenas tardes Blanca Garzón soy de Venezuela todos ustedes son mis héroes quería preguntarle ¿qué opinan ustedes de los mejoradores? ¿él va a ser uno más de ellos? me propongo muchísimo el tema porque las respuestas grandes que el señor va a ser el presidente bueno hace un rato estábamos hablando de una mujer que es bruja pero que a la vez pues tiene poder político en Nicaragua pues yo no formo parte de ese grupo yo solamente investigo no soy bruja pero lo que se ha venido evaluando en relación a el caso de López Obrador que como ustedes saben representa la izquierda entre comillas democrática mexicana y unas vinculaciones a través de pagos de cantidades de dinero importante provenientes de el régimen de Nicolás Maduro pues ha levantado no solamente las alertas sino los miedos de una parte de la población hay que visualizar la contextura el contexto del electorado mexicano para saber que en estos momentos existe una muy amplia probabilidad de que López Obrador sea el nuevo presidente mexicano él se ha venido presentando de una manera bastante moderada hay muchos analistas que señalan que puede ser una especie de humala un hombre que no va a darles rienda suelta a el modelo del llamado socialismo del siglo XXI en México entre otras cosas porque existe unos compromisos y unos intereses que son muy fuertes y muchos creen que él no estaría en capacidad de tumbarlos recuerden que en México así como lo observamos todos los días hay una enorme operación de carteles de las drogas en buena parte del territorio mexicano también hay una base de empresa privada importante que tiene vinculaciones con el gobierno por ejemplo de los Estados Unidos o Canadá acuerdos comerciales y eso pesa dentro de esas negociaciones que vayan a tener lugar hay muchos y yo de verdad pues tengo la esperanza de que se produzca de esa manera que López Obrador de llegar a ser el presidente que tiene como les repito muchísimas posibilidades pues se mantenga en una línea de la izquierda moderada y no llegue a la radicalización que se presenta en los otros modelos de gobiernos de izquierda en América Latina gracias bueno gracias a ustedes porque en vez de cinco han sido dos preguntas la autora está lista para firmar los libros que están ahí a su disposición muchas gracias buenas tardes gracias gracias